Música Esta es la coalición en el Perú Música Una coalición es una organización comunitaria que está liderada principalmente por los vecinos, las vecinas, los jóvenes y las diversas instituciones que forman parte de la comunidad que se han unido precisamente para hacerle frente de manera colectiva al consumo, la venta, el microcomercio de droga, la delincuencia y otros problemas relacionados Si bien las coaliciones empezaron su trabajo desde el año 2005 ya existía en el país una institución reconocida nacional e internacionalmente que venía formando redes sociales a lo largo del Perú, Cedro Música Es así que desde 1986 la experiencia de trabajo de Cedro contribuye a consolidar estas redes y desde 2005 bajo el auspicio de la sección de antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos NAS y con el asesoramiento de CATCA afianza el trabajo de las coaliciones comunitarias en el país coordinando con otras instituciones como Zumbi, Calpa, Crecer, IES y Prisma la aplicación de este modelo en el Perú Música Campañas como evitar la venta y consumo de alcohol a menores de edad El apoyo para la formación de microempresas juveniles y el establecimiento de salas de lectura y áreas de cómputo son algunas de las propuestas de cambio que podemos ver en la comunidad Toda esta experiencia de trabajo y el compromiso con el que hemos venido laborando ha servido de base para repetir esta experiencia en el interior del país con la formación de las coaliciones comunitarias antidrogas en provincias También las provincias necesitan de este proyecto ya que necesitamos obviamente organizar a la población para enfrentar este problema de las drogas Las ciudades cocaleras de Tingo María Huamanga y Tocache fueron designadas para iniciar la expansión de esta estrategia La demanda de estas actividades en provincias nos hace ver la necesidad de contar con esta estrategia comunitaria para resolver situaciones y conflictos propios de sus ciudades donde la participación coordinada de todas las organizaciones es indispensable para obtener los resultados deseados Tenemos como quien dice una responsabilidad social no sé cómo pero nos sentimos comprometidos con los vecinos de acá con nosotros mismos también con las familias de acá Hasta la misma madre de familia también quieren ser coalicionarias como recién hemos formado la junta directiva de Carmen de la Legua se están formando también coalicionarios Yo estoy trabajando tres años y es una de las primeras propuestas que tenemos serias para hacer un trabajo en donde toda la ciudadanía en sí de esta comunidad una estrategia que pueda desarrollar para enfrentar a una lacra como es la drogadición Organizar a la comunidad dar alternativas de trabajo y darle buen uso al tiempo libre son lecciones aprendidas que los coalicionarios aplican día a día y que Cedro, a través de toda su experiencia forja en cada persona, en cada ciudadano la visión de progresar en bien de su comunidad muchísimas gracias CC por Antarctica Films Argentina 00ft INTRO öl